Hola, ¿qué tal? Yo soy Matu. Y hoy es el momento de abrir cajas misteriosas. Se los mostré ayer en Instagram. Si me siguieran en Instagram ya lo hubieran sabido. De hecho, recuerden seguirme en todas mis redes sociales. Entonces aparezco como Matu Gersés en Twitter, Facebook e Instagram. Y también recuerden suscribirse a este canal. Me tengo que agacharme así, pero es que bajé esto para que cuando me pare me puedan ver completa y que puedan apreciar mejor las cosas. Por cierto, ya que en algunos momentos me voy a estar acercando se me está pelando la piel de aquí. Así que si se ve algo no es un moco. Y ya, no perdamos más tiempo. Empecemos. A ver, a ver, a ver. ¿Será que empiezo con una caja o con una bolsa? Ya mismo en los comentarios se empiezan a votar. Sin hacer trampa. Confíen ustedes. Ya mismo digan si creen que voy a abrir una bolsa o si creen que voy a abrir una caja. Les voy a dar 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Abramos la caja mediana. Miren, ¿habían visto que ahí atrás está Golden? Casi no se ve. Ahí está Golden. Está muy difícil de abrir. ¡No lo logro! ¡Uy, te asusté, bebé! Lo siento. ¿Qué? ¿Es esto? Ah, ok. Por un momento pensé que esto sería como un vestido de novia o algo así. No sé si alcanzan a verlo bien. Voy a bajarle a esto. Lo ven ahí, lo ven ahí. Para empezar, ¿esto qué talla es? Se supone que esto es talla XS, pero lo veo enorme. Igual me lo voy a probar. Y aquí hay tiras largas que no se para... Bueno, espere, me lo voy a probar. Así es como me queda. Claramente no me la he terminado de poner. La tela, pues, no es una tela que estire para nada. Si la llegan a comprar demasiado pequeña, no van a poder hacer nada al respecto. Tiene un 7 bastante... O sea, de básicamente toda la espalda. Ok, no estuvo difícil de poner. Eso es algo bueno. No creo que se ponga así. No sé qué hacer con esta. Así que simplemente voy a hacer un lacito. En cuanto saqué esto, en realidad no pensé que me fuera a gustar para nada. Ahora que me la pongo, creo que sí podría usarla. Y de hecho no está nada difícil de usar. Y se me hace muy linda. Está tara, pero sí está linda. Y síganme en Instagram porque pronto la van a ver en un outfit. Y entre otras, esto es como un buzo. Ay, amo las cosas para el clima frío. En serio, si yo pudiera viviría en una ciudad en la que 24 a 7 hiciera frío. Me encanta el frío, me encantan las cosas que te puedes poner en clima frío. Lo malo es que aquí de hecho ya está empezando a hacer algo de calor. Así que es bueno que me tocará esperar a viajar. Ok, vuelve a hacer frío para esto, pero al menos veamos qué es. Es que como lo vi así, por un momento pensé que era como un chalequito o algo. Es decir, pensé que esto era lo largo. Pero miren, es un bucito que tiene estrellas. Así se me hace demasiado lindo. Me encanta. Ok, me lo voy a probar. Así es como se me ve y me encanta. En serio, me gusta muchísimo. Es muy yo. Amo que sea así de corto. No me gusta cuando llegan debajo de la cintura. Me gusta que sea así. Puedo utilizarlo con algo ancho abajo o con un jean que sea hasta acá. La verdad, sí hay diferentes posibilidades en las que la podría usar. Y podría verme más elegante o como más deportiva. A lo anterior, ya me lo vi mejor en un espejo. Sí me queda algo grande, pero me gusta como está hecho y todo. No se ve de la mejor calidad, pero lo voy a poner 4 de 5. Y a este le voy a poner 5 de 5. En serio, está genial. Lo único. Es que sí me está dando calor ya. Entonces voy a intentar usarlo hoy mismo en la noche o cualquiera de estos días en la noche. Antes de que empiece a hacer más calor. Qué mal, porque en serio, sí me gusta muchísimo. No sé, lo mostré por atrás. Sí, está demasiado lindo. Vamos con la siguiente cosa. Ay, por favor, que esto sea una falda. No sé, es demasiada tela. Esto es demasiada tela. Puede que sea un vestido. Realmente espero que sea una falda porque miren lo que estoy viendo. Miren esto. La bolsa no está dejando que lo vean, pero miren como una cadenita. Esto es muy, muy yo. Por favor, falda. No, no es una falda. Ok, aparte es short. Es short, pero saben que me gustan los shorts que son así anchos. Porque cuando son ajustados está difícil que te quede, sobre todo si es tela que no se estira. No fue con intención. Solo soy demasiado torpe. Y ahora mismo todo se ve como muy... Porque estoy usando esto que es claro, pero me voy a poner esto a ver qué tal. Miren estos detallitos. Esto también está muy lindo. Miren. Esa era la cadenita que les mostré ahorita. Miren esto. Hasta ahora se me hace demasiado lindo. La tela, los detallitos, el diseño. Tengo nervios porque realmente quiero que esto me quede bien porque se me podría ver demasiado lindo. Aquí vamos. Así es como me queda en la vida real y es todo lo que había soñado. Lo amo. Claramente no es así como lo usaría. Lo usaría con algo, o sea, no solito porque así es como se ve solito. En resumen de las cosas, es un short. En realidad no es una falda. La tela es dura, no se estira para nada. Pero eso no es un defecto, es solamente una característica. Creo que me queda un poquitín grande, pero en este caso es bueno porque como es una tela que no se estira, si fuera un poco más pequeño se me hubiera hecho demasiado difícil entrar. O quién sabe si hubiera podido entrar porque el 7 llega como hasta aquí, tampoco es que llegue hasta acá. Y a mis nalguitas, de hecho, les costó un poquito entrar. Así que qué bueno que no esté más pequeño. Porque imagínense salir a comer y que esto estuviera aquí más apretado y la tela no se estira, estaría demasiado incómoda. Vamos con lo siguiente. Ay, por favor, accesorios. Con esto se vería también un sombrerito. Esto no es un sombrero. Son pants. Se ve mucho que son pants. Azul, blanco, negro y una línea roja. La calidad desde ya se ve muy mala. Ah, a este lo voy a poner 5 de 5, obviamente. Pensé que lo iba a odiar, pero me gusta, así que me lo voy a poner antes de emocionarme. Así es como se ve. En realidad no lo están viendo del todo, así que voy a bajar esto un poco. Hay desorden en el piso. Pero son las bolsas que he estado sacando ahora. Definitivamente está hecho para usarse a la cintura porque ni siquiera en el huesito de aquí me queda para nada. O sea, de aquí no me tocó apretarlo tanto para que me quedara así de pequeña en la cintura. Me gusta que tiene la línea al lado y que abajo tiene lo azul. Y tiene, si acerco. Bueno, igual ahí se alcanza a ver que tiene esta línea roja. No es una tela que se estire para nada, entonces cuando hago así me alcanza a incomodar un poco, pero solo para caminar está bien. Y si me siento... No está mal para sentarse. A ver, una vuelta. A esto le voy a dar... No sé, ayudaría demasiado saber el precio. Ustedes aprovechen que ustedes sí saben los precios porque en la descripción de este video van a estar todos los links para ustedes decirme... Con base al precio y la calidad y cómo se ve, le voy a poner 3 de 5, 4 de 5, lo que ustedes le quieran poner. Pero la ventaja es que ustedes van a saber el precio y yo aún no sé los precios. A este le voy a poner... Uy, ya me está dando calor. Le voy a poner 3 de 5. Sí, le voy a poner 3 de 5. Siguiente. Algo brillante. Sí, obviamente iba a escoger algo brillante sobre cualquier otra cosa. Ay, por favor, ya quiero cambiarme, tengo calor. Dañé esta bolsa. Oigan, me hace demasiado ama de casa que me gusta guardar estas bolsas. Es genial para organizar ciertas cosas. ¡Un vestido! ¡Wow! Es un vestido largo. Esto definitivamente lo quiero probar. Ya, 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 ya. Así es como me queda y me encanta. No es que me encante como me queda, me encanta como está el vestido porque miren. ¡Oh! Qué lindo, solo que definitivamente se me ha que apretar acá. Miren lo bien que se vería si esto estuviera así. Y del lado también se ve genial, pero me queda grande acá. Pero qué bueno que es esta talla, si no esto en una talla más pequeña. No sé qué talla es esto. Ok, no tengo ni idea de qué talla es esto. Pero si fuera una talla más pequeña, aquí se me vería claro porque se vería como estirado. Entonces, no sé cuánto cuesta este vestido. Oigan, esperen, de hecho yo no les mostré cómo se ve hasta abajo este vestido, así que voy a bajar. Miren, es larguísimo. Y la abertura me encanta. Ok, ahora sí, vamos con la otra. Ah, este es un top pero como de encaje. ¿Qué está pasando con los tops blancos de abuelita hoy? Esto se ve enorme. Se ve enorme, en serio. Ni siquiera cuando más grandes se han tenido las boobies, esto me quedaría bien. Igual lo voy a intentar. Ni siquiera voy a perder tiempo con esto. Le voy a poner uno de cinco porque soy amable y como si buena gente no le puse cero. Pero no, no, siguiente cosa. Vamos con la caja mediana. Dejaré la caja grande para después. Nunca se me pasa el tiempo tan lento como cuando intento abrir una caja y no lo logro. Aquí se ve como un pantalón verde. O podría ser un vestido. Es un... Es un over all. Me lo pondré de una vez. Está demasiado claro. Ni mentira, se la pota. Sí, está claro. Me lo voy a poner, obviamente. Sí, está claro, pero oigan, es cómodo. En serio, no hay como nada. Podría hasta hacer esto. La tela está demasiado rica. Llega hasta muy, muy abajo. Me siento como una versión verde de los cazafantasmas. Y no tengo problema con eso. De hecho, me gusta. A este le voy a dar cinco de cinco porque me encantó. Toda la calidad también está bien. No veo ni siquiera un hilito salido. Y también porque ya me imagino qué outfits quiero. Vamos a ver qué más hay. La cosa de detalles. Ah, y otra cosa que es muy, muy, muy mi estilo. Pero que ahora me va a dar calor. Ni siquiera me la quiero probar porque en serio me va a dar calor. Este no está tan caliente. Pero este es como tejido y me encantan las cosas. Con el cuello alto. Detalles desde pequeña. Tengo una obsesión con las tallas. Sobre todo horizontales. A este le voy a poner no sé cuánto cueste. Yo un hilito un poquito salido acá. Le voy a poner cuatro de cinco. No lo vi, ahora que saqué el otro. ¿Dónde se abre? Ay, me encanta. Eso está demasiado lindo. Es yo. Es demasiado yo. Cinco de cinco, obviamente. Y yo misma también he comprado estos lugares y estos gorritos nunca son caros ahí. Me encantan. Cinco de cinco. Siguiente. De hecho, miren, hasta con estas dos cosas, si le pongo otras cosas cool, puedo hacer un buen outfit. Verde oscuro. Ok, también saben que me encanta el verde oscuro. Eso es todo difícil. Ni siquiera necesito ya ir a hacer mi rutina de brazos hoy en el gimnasio. Hice brazos intentando abrir todo esto. Me encanta. Con esto no hay mucho que decir y no por algo malo, sino de hecho por algo bueno. Es un buzo que no llega hasta más abajo, sino como hasta aquí. Que parece que estuviera dañado. Me encanta el color. Me encanta cómo se siente. De hecho, está muy, muy cómodo. Y si es algo que yo voy a usar, a este también le voy a dar cinco de cinco. ¡Un bikini! Talla L, como de imitación de serpiente, naranja. Lo malo que sea talla L es que de arriba, pues, no me va a quedar. Incluso si mis boobies crecieran, si ahora subiera peso. El problema es que no de boobies, sino de aquí. No me va a quedar porque aquí soy ese, a veces xs. Pero se puede arreglar. Y me encanta que sea L por esto. Me encanta. De verdad, de acá nunca me suelen quedar bien. Y como es L, de la nalga no me queda nada apretado. De aquí a la cintura podría mandarle a coger un poquito. Pero ni siquiera es tan necesario. Así que a este le voy a dar cinco de cinco. Vamos con lo siguiente. Oigan, lo siguiente es esto. Que parece un collar, pero no estoy segura. Ese sí es un collar y estoy demasiado confundida. Ay, siento que cabe el dedo más. Ay, soy la única que se siente estresada porque no le ve forma a esto. Y por más que intento arreglarlo, solamente siento que lo sigo dañando. Ay, no. ¿Qué es esto? Hagamos algo. Revisen los links y ahí ustedes pueden ver qué es y me dicen qué es. ¿Por qué no le digo? A ver. Un jean. Ok. Así es como se ve en la vida este anl. Definitivamente. Sí me queda algo grande de aquí. Miren aquí y miren acá. A ver, aquí sea mejor. Sí me queda algo grande. Y estar porque esta parte de aquí es ancha. Pero me gusta. De hecho, me gusta. Lo malo es que este se le. Tal vez necesito uno M para que me quede mejor. Pero sí estaría dispuesta a comprar otro que sea talla M. Porque la tela no es dura. Casi todos los pantalones que había intentado en estos lugares eran duros. No se estiran para nada y la tela era delgadita. Y se te terminaban rompiendo, de hecho. Terrible. Pero esta, la tela se estira. Está demasiado cómoda. Y sí quiero intentar uno M para ver si me queda mejor. Esta es la última cosa de esta caja. Por un momento pensé que eran corazón y se acabo de darme cuenta que son zanahorias. Solo que no están nada naranjas. De hecho, esto es vino tinto. Tal vez acá se vea más naranja. Tal vez no llegue a ser vino tinto. Como cereza, color cereza podría ser. Y esto de hecho es beige. Así que eso me sorprende. Miren cómo es por dentro. Está muy lindo. O sea, sí está muy, muy lindo. Está claro, pero sí está tierno. Wow, está muy cómodo. ¿Yo qué hago aún con esto? Oh, deben aceptarlo. Está demasiado tierno. Está muy tierno. Me gusta mucho. No es tanto lo que yo suelo usar, la verdad. Pero sí podría usarlo porque está tan lindo. Es más, el tipo de cosas que suelo usar en la casa. Pero tampoco suelo usar como... O sea, algo con zanahorias. Pero me gusta. De hecho, voy a armarme un outfit cool también con este. Y lo van a ver en mi Instagram. Hablamos otro paquete. No sé si ahora la caja grande o este otro paquete. Vamos con esto. Otro bikini. Hay demasiados bikinis. Y no quiero tener que ponerme un bikini, luego sopa normal y bikini, luego sopa normal. Voy a dejar este bikini para después. Otro bikini. Otro bikini. Otro bikini. Otro bikini. Otro bikini. Ok. Son demasiados bikinis. También voy a ver si acá todo lo que quedaba eran bikinis. Porque podemos dejar los bikinis para el final. Y eso es probármelos rápido. Porque, seamos sinceros, son demasiadas cosas. Otro bikini. Otro bikini. Otro bikini. Wow. Esto está muy lindo. Ya me lo quiero probar. Ay, es que ustedes me están viendo porque está demasiado claro y por la bolsa. Pero miren, todo se ve muy lindo. Ya me lo quiero probar. Otro bikini. Otro bikini. Otro bikini. Otro bikini. Otro bikini. Wow. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce bikinis. Pero sí, los voy a dejar para el final. Para que no perdamos tiempo con eso y para hacerlo más rápido. Ahora tengo curiosidad de ver qué hay en esta casa. Porque probablemente haya más bikinis. Y aunque me encantan los bikinis, tengo ganas de que haya otra cosa. Espero que haya otra cosa. Porque igual ya acá hay muchos bikinis. Ok. Ya acá hay muchas cosas. No puedo creerlo, son demasiadas cosas. Wow. Me encanta este color. Se ve como un bucito. Ah, sí, es un bucito. Lo voy a medir de una vez. Así es como me queda este. Me gusta por atrás. La parte de delante no estoy segura. Siento que estoy como en una cancha. O que yo soy una cancha. No estoy segura si este es un look por el que alguna vez en la vida he querido ir. Y me encanta el color, eso sí. Pero no estoy segura de cómo me queda ni nada así. Tal vez solo para ir a hacer ejercicio. Sí es algo que por el color que sería cool. Me gusta más como se ve abierta, que es echada. Pero me siento como una profesora de deporte de secundaria. Voy a dejar que ustedes califiquen esto. A ver. ¿Algo más? ¿Tejido? No, creo que estas cosas llegaron algo tarde. Si es un vestido, tejido. Me va a quedar algo grande. No sé. No, 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 no. Miren. Esto no se me hace que se vea de buena calidad para nada. Y es que aparte parece que esto terminara y que abajo estuvieras usando algo así. O sea, si yo viera esto no es algo que yo escogería. No es algo que yo compraría. Porque aparte ni siquiera está justo acá. Está enorme de acá. Thank you, next. ¿Qué es esto? Wow, 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 wow. ¿Qué es esto? ¿Como un traje? ¿Un traje amarillo? No, mentira. La tela se ve durita. Entonces debe ser como un gaba, ¿no? Como un abrigo. Sí. Es un abrigo amarillo. Me lo voy a probar. No lo sé. Siento que en lugar de verme como una detective sexy, parece que estoy a punto de entrar a clase de química. No, este no me gusta. No sé qué tal se esté viendo en cámara, pero en la vida esterial, en serio, la tela no está cool. Tiene algunos hilitos salidos. No me gusta. No me gusta y no me sentiría cómoda usando esto. Le voy a poner dos de cinco. Y acá hay otra cosa. Ok, es un busito, pero esta tela aquí es impermeable, rosa. Y luego esto es, supongo, soy terrible con las telas. No sé qué tela es. Pero bueno, se siente más como si fuera algodón o lo que sea. Tiene algunas cositas atrás. No me convence, pero intentémoslo. Ok, pensé que no me iba a gustar porque lo vi como demasiado pálido. Pero es más, como se ve en la cámara, por las luces. En la vida esterial, de hecho, se ve cool. Me gusta que tenga esto. Me encantan las cosas que tienen esto. Y sí, está muy cool. Y quiero fotos con esto. Le voy a poner cuatro de cinco. La verdad no le puedo encontrar tantos defectos. Otro vestido de baño. Wow, van a ser muchos. Otro que de hecho se parece al sombrero que me había metido ahorita. Sí, otra pijama. Tal vez vieron en el video anterior de Caja Misteriosa que me había encantado. Una pijama que me llegó. Y me mandaron otra. Qué lindo. Me la voy a probar. Ya, 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 ya. No debí haberme emocionado tan rápido porque es esta ya ese y de hecho me está quedando incómodo. Y yo no soy la persona más grande de arriba. Y de aquí intenté entrar pero no quepo porque esta tela en realidad no se estira ni nada. Y qué mal que no la voy a poder usar porque en serio estoy emocionada con la pijama. Otra chaqueta negra. Esta de hecho ya me la habían mandado. No me acuerdo si sí fue de ese lugar. Pero esta de hecho ya la tengo. Lo bueno es que como tengo dos podría tomar fotos con alguien y que nos veamos iguales. Dejen ya en los comentarios con quién debería tomarme fotos y que tengamos outfits iguales. Esto creo que también es una pijama. No sé qué talla es. Ay no, también esta ya es. Espero que no me quede chiquita. Esta sí me quedó bien esta y ese. Por cierto, esto que estoy usando no es ropa interior. Es un short como de hacer ejercicio. Solo que esta no lo uso nunca porque me queda grandecito acá y porque está lleno de pelos de mi gato. Pero miren, quiero mostrarles los detallitos de esto. Está demasiado lindo. Las piñitas. Sí, efectivamente es ese. Es poliéster. Entonces sí puede dar bastante calor. No se me hace tan tan cómodo esto. Pero para días fríos va a ser increíble. O si me voy de vacaciones a alguna parte que sea fría. Va a ser increíble porque sí me va a dar bastante calor. Así es como me queda. Llega hasta abajo. Me siento como una bebé grande con esto. Y vamos con la última cosa que nos queda. En serio, era la última cosa. No, quedan los paquetes. Ah, no, sí, es la última cosa. Y parece una almohada, pero es talla S. Así que probablemente sea un abrigo. No creo que una almohada tenga talla. Pero esperen, las almohadas sí tienen talla. Ay, no. Me mandaron muchas cosas para clima frío. Este color está precioso. Me gusta mucho cómo está esto. Pero me voy a asar. Voy a tener demasiado calor. Este está ya ahí, sí. Reconsiderándolo, creo que me aguanta el calor. Porque está demasiado lindo. Wow. Por favor, invítenme a un lugar frío. Díganme en su país qué lugar frío, cool debo conocer. Porque esto sería para un outfit perfecto para clima frío. Está muy lindo. En serio, díganme si les gusta tanto el color como a mí. Porque me encantó. Es un azul que amo. Mis axilas ya están sudando. Porque tengo ese poliéster y aparte de esto. Pero está valiendo la pena. Me encanta. Es en serio, me encanta. Pero no lo aguanto más. Y mi cámara está a punto de morir. Si han visto que la iluminación cambió es porque llevo casi tres horas grabando. No puedo creer que se me fue tanto tiempo cambiándome con todas las cosas. Y aún quedan todos estos bikinis. Entonces, se me ocurre algo. ¿Qué tal? Sí, los bikinis que me faltan, que son un montón. Ya ahorita los conté. Mejor en mi Instagram. Me los pruebo todos para tener allá más tiempo y no hacer este video más largo. Entonces, vayan ya mismo a mi Instagram. Recuerden que es matugarcés. Y en cuanto subo este video, voy a empezar a subir las historias. Y pues ya saben que las historias duran 24 horas. Así que corran ya mismo a mi Instagram a verlo. Y voy a poner la cosa esa como que es como un termómetro de Instagram. No sé cómo llamarlo. Para que ustedes califiquen y me digan qué tanto les gusta cada bikini. Wow, fue un video largo, pero me encantó grabarlo. Muchísimas gracias si llegaste hasta acá. Si llegaron hasta acá, tienen que decir L-U-C-K. Y va a ser como nuestro lenguaje secreto de espías. No me voy a ir sin decirles. Recuerden que los quiero muchísimo, 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 muchísimo. Esto es todo un beso. Hasta el próximo video.